10 con 57 minutos, la furia, los nervios, malos consejeros cuando uno está al volante, puede costar la vida. Veamos lo que pasa en Areguá en este contacto. Francisco Ortiz, a ver este accidente, ¿cómo ocurrió todo eso? Así es, Juan Carlos, un trágico percance que se daba hace horas aquí en la ruta que une las ciudades de Areguá y Pacaraí. Estamos específicamente en la zona de Patiño, donde dos vehículos que venían de la zona de Pacaraí, pretenían ingresar al centro de Areguá, ya tuvieron un roce unos kilómetros antes. Se daba la discusión entre ambas conductoras y lastimosamente al alcanzar este punto del ramal Patiño, se da el vuelco de ambos vehículos. Vemos de qué manera quedó este automóvil rojo en el cual estaba una mujer al volante, estaba también en compañía de un hombre, quedan de esta forma atrapados dentro del vehículo, son asistidos hasta un centro médico y afortunadamente sus lesiones no revisten gravedad. Pero la que se llama la peor parte en este accidente es la otra persona involucrada. Hablamos de una mujer identificada como Domingo Paola, presentado de 33 años, quien lastimosamente perdió la vida al sufrir también el impacto con la caída de su vehículo aquí en esta zona de la ciudad de Areguá. Vamos a conversar con uno de los intervinientes para tener más detalles sobre este percance. Continúa el trabajo de la Policía Nacional, de los bomberos y también médicos forenses en el sitio con el procedimiento de rigor. Y vamos a poder confirmar esta versión que ya les veníamos manifestando, porque es una versión brindada por testigos con relación a la manera en que se habría originado este percance. Disculpe, oficial, estamos para Noticias Paraguay. Decíamos, ambas conductoras ya venían discutiendo aparentemente según los relatos que tienen ustedes. Y según relatos de transeúndes que estaban viniendo de la ciudad de Ucuacaray. Y en un momento dado, se discutía en un momento dado, ambos se impactaron y salieron a un costado de la ruta, en la banquina. Uno del otro lado y otro. Ocuparon los dos carriles. Este es de un sentido, nomás ocuparon los dos carriles. Pero ya con destino a la ciudad de Areguá, ambos vehículos. Hacia la ciudad de Areguá se dirigía. ¿Cuántos de los ocupantes del otro vehículo, las personas que salieron con vida del percance, pudieron manifestar algo antes de ser trasladados? Y lo único que dijeron es que se les auxilia en el hospital porque estaban un poco lesionados, o sea, lesionados. ¿Tampoco nos dieron detalles? No, 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 no dieron muchos detalles. ¿La persona fallecía? ¿Iba en compañía? ¿Otra persona estaba sola? Y aparentemente, a simple vista, estaba sola. ¿Ya a causa del impacto se había dado la muerte? ¿Con la llegada de ustedes no se pudo...? Así mismo, es porque nosotros ya vinimos y la encontramos en ese... ¿Estaba todavía dentro del habitáculo? No, no, no. Fuera del habitáculo. Él ya se despidió de ahí. Hay que dar detalles también sobre esto. Juan Carlos, teniendo en cuenta lo que dice la policía con respecto al origen del accidente, realmente muy alarmante. Esto teniendo en cuenta cómo se dio todo el accidente, el nerviosismo, la imprudencia también, porque bien lo decía el oficial. Ocuparon ambos carriles de esta ruta que va con dirección al centro de Areguá. Ya a causa de una discusión previa, venían rozándose entre ambos vehículos y tras el impacto mayor, ambos automóviles terminaron quedando expedidos a un costado de la capa asfáltica. El automóvil rojo quedó en esa posición, el automóvil blanco cayó en ese cauce que estábamos observando y lastimosamente la conductora terminó perdiendo la vida. Y precisamente en el lugar donde se daba ese puente, donde está ese puente, y tenés esa altura, ese desnivel muy pronunciado respecto a la calzada, es donde perdieron la dirección, el control de sus vehículos. La camionetita blanca, la minifurgoneta blanca, ¿volcó también o cayó directamente allí? Que es donde está la víctima fatal, ¿verdad? De apellido presentado. Vamos a confirmar también un dato que nos están pasando, Juan Carlos. Oficial, perdón, disculpe. ¿Los involucrados serían parientes? No sé si tiene ese dato, ¿hay un rumor sobre eso? Hasta el momento desconocemos de eso. Vamos a estar investigando, se va a estar investigando sobre... Porque en un momento algunas personas decían que supuestamente la persona fallecida tendría algún tipo de relacionamiento, o llegó a tener con el hombre que estaba en compañía de la otra mujer, o no se sabe eso. Y aparentemente, ¿cómo te digo?, eso da los datos. Eso da los datos, pero eso va a quedar a cargo de la gente de investigaciones. Van a investigar a la gente, para eso se le llama a la gente criminalista y van a tomar todos los datos y eso. Lo que surge aquí también, con respecto a este dato que veníamos señalando, Juan Carlos, es que supuestamente la conductora fallecida, según lo que dicen testigos, es la expareja del hombre que estaba en el otro vehículo con otra mujer. Es lo que se maneja, pero vamos a confirmar esto, decía el propio oficial aquí, que ya se encuentra todo a cargo del Departamento de Investigaciones para poder verificar el origen de esta discusión entre ambas conductoras y ya teniendo en cuenta todo lo que terminó ocurriendo en este lugar. Francisco, ambas conductoras son de Ipacaray para empezar, ¿verdad? Es decir que, al menos geográficamente están, y mirá si va confirmándose también el nexo que pudiera haber. A ver, Fran. A ver. Francisco. Así como lo decíamos, sí, sí te escucho, Juan Carlos. No, que geográficamente al menos sí son próximas porque son ambas conductoras de Ipacaray. Y bueno, a investigar ahora entonces si pudieran eventualmente tener ese vínculo que mencionabas, ¿no? Sí, es lo que se está investigando a partir de ahora, las identidades de los ocupantes de este vehículo rojo, también teniendo en cuenta que ya se confirmó la identidad de la persona fallecida, ver si efectivamente existiría o no un vínculo entre los involucrados y también determinar el causante del origen de este accidente fatal, Juan Carlos. Bien, Francisco, gracias por este contacto. Entonces, esto ocurrió en el tramo...